Pokémon Rogue-like Parece ser que se basa en partidas infinitas Prácticamente Que se generan aleatoriamente Mapas, los Pokémon que te dan Parece que te dan recursos muy escasos Que tienes que aprovechar para sobrevivir Y para pasártelo, tengo entendido que son partidas Medianamente cortas De unas 3 horas, así que bueno Aquí lo tenemos, Pokémon Emerald Rogue Uh, ruidito de De Woof, vamos a ver que nos encontramos No tengo ni idea, pero estoy muy Feliz, tío, de que La comunidad de Hackroms esté explotando, tío Tanto, y de Fangames y todo, es como una época Dorada de esto, cada Mes o cada poco tiempo Hay proyectos nuevos, súper originales, súper Frescos y los que me queráis acompañar en Estas cosillas, pues bienvenidísimos Y no os voy a Llamar Nakamas para que no me pegue Rebel, pero Pero estáis en mi barco, ¿vale? Hola Vaya paranoia esto del texto Instantáneo, ¿no? Me marea un poco En este juego, cada vez que te embarcas en una aventura El mundo y los Pokémon que encuentras son diferentes Ah, puedes elegir Guay, guay, guay ¿Quién cogemos, tío? Es que me pasa una cosa Que no sé si soy el único Probablemente sí Paranoias mías Pero Brendan y Mai Aura y Bruno Me gustan más los de Rubí Zafiro Que los de Esmeralda No sé por qué Los diseños Igual es por nostalgia Pero bueno, nostalgia me dan los dos, ¿sabes? Pero si fueran los de Rubí Zafiro me los pillaba Pero creo que Voy a pillar a Leaf Elijo una pariente ¡Ojo! ¡Qué guapo! Ah, pues entonces igual Me arrebentaba pillarme a Es que solo se va a poder La piel como tal o O más cosas Joder, pues lo llego a saber Y me pillo a Bruno, tío Y lo intento Postplayear De CJ ¡Hala! Venga, va, me mola, me mola ¿Cómo te llamas? Ya sabéis Te espero en el laboratorio ¿Vale? De momento parece un inicio normal, ¿no? En el camión y todo, tío Aquí estamos El Pokémon Hub Perdón por hacerte sentar al fondo Vamos a hablar con el profesor Vamos a ver ¿Vale? Los iniciales Supongo que será súper importante Quiero decir ¿Trico? ¿Son los normales? ¿Trico? ¿Spearrow? ¡Oh! Joder Que también es casualidad, ¿no? Que en el Pokémon Esmeralda Uno de los que sale Sea Trico Yo digo No estarán cambiados Tóquete los huevos Vale Hombre Ojo aquí Porque Fearow, cuidado Que evoluciona muy pronto, ¿eh? Fearow, cuidado Que evoluciona Creo que al 21 Por ahí Y puede ser clave eso, ¿eh? Y luego el Teddy Ursa Era el 28 O algo así Creo que no era muy tarde Me estoy confundiendo O sea La contraparte de Teddy Ursa Era Donphan O me estoy liando yo Porque sé que Donphan es al 28 Y no sé si Teddy Ursa Igual Trico Es que hasta el nivel 36 Yo creo que voy con Fearow, ¿eh? Pareciera una coña Pero Para este modo de juego Que no sé de qué va en realidad Pero creo que es muy rollo Garrapiñar cualquier recurso Y no es malo Estaréis llevando las manos a la cabeza Pero Vamos con el pájaro enojado ¿Wei? Le doy algunos objetos Y la Pokédex Cinco Pokéballs Y la adopción así Mucho mejor, tío Eso del texto instantáneo Es una paranoia Vale Sí, por favor, explícame No sabes nunca lo que te vas a encontrar Las rutas cambian Los entrenadores cambian Cuando acabes tu aventura Serás Escoltado Al Hope de nuevo Y te daré Y restauraré tu mochila Y Pokémon De vuelta a sus estados originales ¿Cómo? O sea que al volver aquí Me devolucionan a los Pokémon Y para esto me pillo yo Joder puta Cuando vuelvas de aventuras Recibirás dinero Que podrás gastar en cosas del tal Vale Cualquier cosa que compres Será permanente O sea, hay que volver aquí Se supone Para que te den dinero ¿No? Y para que se restauren los objetos Pero entonces A los Pokémon Te los devuelven A su estado original No lo entiendo mucho Parece un lío esto A ver Empezamos de puta madre Malo en ataques Y es que Es que Es increíble Es increíble Es increíble Qué cojones Funcionará como los Dark Souls Supongo No sé El Dark Souls Es un Robelaic ¿O qué? Ey Artemis Parece que Tienes un Pokémon Así que vamos de aventura ¡Vamos! Venga Vámonos Everybody Let's go Ese log Tiene un montón De opciones De Misiones opcionales Para completar Cuando estás en una aventura Completar misiones Te dará Recompensas Cuando completes alguna Ven a hablarme Y te daré las recompensas Parece que lo tienes Todo listo Y entonces El final del juego Este ¿Cuándo es? ¿Cuándo mueres? ¿O qué? Buena suerte Uh Mirad ¿Dónde estoy? No he estado preparado Para este temazo Por la cara Bueno Flashbacks Del Vietnam Del Pokémon Con puertas aleatorias Y todo esto Uh Vale Aquí hay Pokémon No puedo Pisar Vale Ruta Mighty Sé lo que significa Pero no sé la traducción Ahora Average Todo Average ¿O qué? Calma Energética Calma Calor Me ha gustado la de mágica Vamos por esta A ver A ver si vamos pillando De qué va Uh 3 ataque Que bueno Para mi Para mi pájaro Con el pico Chuerco Está bien Oh Con sus puzles Y todo ¿Eh? ¿Aquí hay Pokémon o qué? Hola No se pueden romper Las piedras ¿Ok? Vale A ver que sale Pero entonces Puedo atrapar lo que quiera ¡Qué rápido va eso! Claro Esto no es lo que ni nada Pero hay que usar bien Los recursos Digamos Si es un Delivir normal Y no está chetado Y nada Ahora tendrá 300 de potencia Eso ¿Sabes? Vale Persecución Bueno Vale Uh La experiencia Me ha dado un bicho Al nivel 2 Puedes ver los IVs Para que Si ya lo sé Si es que ya lo sé ¿Cómo se ven? ¡31 en ataque! ¡Qué cojo! ¿Pero y esto? ¿Cómo? Pero esto parece una puta coña ¡31! Loco Esto parece una puta coña ¿Qué posibilidad hay De que justo salga Mala naturaleza en ataque Y 31 en ataque? Pero eso que Eso sí fue A no ser que sea Predefinido 31 En su mejor estat O algo así Pensaba que era Shimey ¡Hostia! Geodruta hay que atraparlo Claro ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Pecho frío! ¡Ole! Hay que atraparle Pero no lo quiero matar Picotazo No explotes cabrón No explotes cabrón Vale Creo que no puede explotar De hecho R A ver que no me equivoque Botón R es esto Vamos Golem A ver Golem No tiene mote ¿Vale? Geod no tiene mote Geod es un Pokémon Mítico del anime No puede tener mote Quiero decir Es Inmaculado Y si me sale Con la habilidad mala Menos todavía No Por favor Habilidad mala Malo en ataque físico También Oh Como tenga IVs buenos Me arranco la polla A bocaos Ha reencarnado Golem Golem A callar bocas Pero por favor Esto es el dios de la serie Automáticamente Bueno en ataque 28 Y Vs Es literalmente Un anime Un anime Un anime Un anime En el que Se acabó Esa historia Murió El golem De antes Y ahora Ha reencarnado En una nueva vida Con las vivencias De la pasada Pero con buena genética ¿Sabes? Voy a escribir un puto Manga de eso Es increíble Que locura Vale Ya está Claro Y al llegar al final Estará el líder ¿No? Vale Eso lo vemos por aquí Oh Son como rutas Del mundo Pokémon Pero Un poquito cambiadas ¿No? Cuidado con los entrenadores Son fuertísimos ¿Y quiénes son los entrenadores? No No he visto a nadie De momento ¿No? Debería atrapar Todo lo que pille Golpe aéreo Los movimientos Están chetados también A ver ¡Lediva! Cariñito Me siento tentado Pero es que es el peor Pokémon De la historia probablemente Competitivamente Pocos hay peores que este Pero es que es tan bonito Tío El nuevo Furret Atrápalo Ya me estáis haciendo presión De grupo Tío Ya me estáis aquí Envenenando Venga va Es que encima No va a aguantar ningún ataque Es el problema Le voy a tirar una Una Es que lo mato De placaje lo mato Uh Se quiere venir Miedo me da A encontrarme entrenadores La verdad Supongo que los niveles Se adaptarán O algo así A lo que tengas tú Qué guapo está esto No tengo Surf No puedo ir por ahí Sí Sí está un poco Curse La verdad Ojo eh Ojo eh Pasa que ya tengo a Yudu Pero De hecho Repite los dos tipos Tío La ruta esa verás La entrenadora no será fuerte Vale Bueno Pero me gusta que se igualen los niveles Es muy Placentero Jugar a esto Hola Let's battle Joder Ni siquiera Los entrenadores Te dicen Nada Prácticamente He estado Masticadísimo A ver Wismur No chupo No tiene nada Uh It's a battle Preparatorio Restop No entiendo Las siglas esas Que significan Battle prep Restop O sea Restop sí Pero prep Vamos a probarlo A ver Uh Mira eh El valente Que move de letters Y este es valente No Ah no valente No el otro Aniceto Igual es el de la biblioteca Anacleto He dicho anacleto Movimientos especiales Vale aquí te enseñan Cosas chetadas No hables con el del vestido verde Que Que pasa Obviamente si me dices eso Voy a querer hablar Pero una pregunta Si ahora me matan Se acaba la partida O que Si Vale Gracias A ver Uh Vaya giro Wajey Por mil te cambiaré Un pokémon Ah Ludopatía No No me interesa No me interesa Si Ludopatía Podría hacer una predict Hablando de ludopatía Aquí Ya está No Uh Oh Esto sí que son flashbacks Del Vietnam Chaval Vaya trauma Que me ha dejado Esta música Venga vale Uh Que guapo Este esto Son los líderes Un nuevo aspirante No te contengas Vamos a ver un poco Que onda A darle candela Torchic Vale Joder Que mal empezado Que mal empezado Tío Torchic no podía tener doble patada Ni nada Creo Pero aún así Pero aún así me va a pegar Con un azúcar O algo así O igual tiene algo más fuerte Me va a pegar eso Cuidado Vale No me quemes Bien Magnitud No me quemes Aún así soy Firme tío Es la reencarnación Es la reencarnación De Adán Y Eva En una sola persona A ver Hundu Me puede meter un mordisco Bastante duro O algo así Ojo Hachico Se va a doler Simplemente Hachico Nada Lo reviento Madre mía Cómo no Hachico liándola Me hago el equipo Del Team Rocket Fuera coñas Me hago ese equipo Y por último Cuidado Cuidado Que ahora tengo que cambiar Aquí Joder Malo en ataque También Loto Venga va También Malo en ataque Me sale Bueno tengo mentas Están muchos aumentos Ember Smackdown ¿Qué ataque era? Antiaéreo O algo de esto Estoy más rápido Por la cara Bueno creo que es bastante rápido Anoriz Base 70 Vale 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 Bien 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 Buen combate Es que me da mucho miedo Entonces Los Pokémon muertos Mueren ¿No? ¿O qué? Voy con mucho miedo Pensando que es como Rollo Noodlock ¿Sabéis? Mueren Ostias Parece que tienes algunas misiones Que colectar Puedes continuar esta aventura O retirarte Y colectarlos ahora Vamos a meternos por aquí Está ahí ese cabrón De nuevo Oh Uuuuh Hermano Los hackroms Son magia pura ¿Qué queréis que os diga? Los hackroms de Pokémon Son magia pura Porque es como Conectar con Pero no lo voy a atrapar Vamos Ni pasado mañana ¿No? Una Rapid Ball ¿Eh? Veloz Ball Loco Posible Madre de Dios No es como muy pronto Para tener esto Me gusta tío Lo que decía es que Joder Son una caricia para el alma Los hackroms Porque es como Jugar Conectar con cosas De tu infancia Muy Muy profundas Pero de una forma Tan refrescante Tío O sea Pisar esta ruta Que te conoces de sobras Con esto de las hojitas Cayendo Ni que sea No sé Son cosas muy bonitas Son cosas muy bonitas Hermano Madre La bocheta Oh Magic 40 Bueno Tiene buena defensa especial Un ledian Pero Madre mía Vaya EVs Ah no Son EVs esto Pensaba que eran EVs Vale Había por ahí Una señora Pero no solo hay snorlax Mucho Se va a complicar esto En el time skip ¿No? Oye señora Kongoskan Y tanto Que se complica ¿Eh? Ah El mío tiene restos También ¿No tiene restos? Porque se cura Porque se cura Cada turno Pero ¿Y esto? O si lo tiene Y no lo estoy viendo No Ah El campo Joder Ya que eran restos Tú El campo Coño Es verdad ¿Por qué existen los campos? ¿Para qué existe esto? Para liarme a mí Para nada más Bostezo ¿Eh? Cuidado Encima Ojo Con esto Defense cool Y amnesia Me puede subir Defensa y defensa especial No sé qué quitarle Hombre Amnesia igual ¿No? Porque tiene mejor Defensa especial Pero esto sube dos niveles Y le engüetazo Por si sale un fantasma Me puede Salvar el culo Muy fuerte Imagínate que me quedo Solo con este Y sale un fantasma Y yo por subnormal Le he quitado eso Voy a quitar amnesia Tengo muy buena defensa especial Pero bueno Necesite mucho Madre mía Qué chetadera Hay movimientos aquí Ay Dios Pensaba que era fisura Me encanta Me encantan los white merenesia Ahí estás Pero claro Se supone que ahora Me lo van a quitar Los Pokémon que han evolucionado ¿No? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Pues sabiendo que va todo tan rápido Probablemente tendría que haber escogido A Trico Pensaba yo que iba a ser más lento ¿Sabes? Aquí evolucionan en un pispás Para los que vais preguntando gente No es el Pokémon Esmeralda Es un Pokémon Esmeralda Con partidas Que se generan aleatoriamente Ya vais a ir viendo Pokémon aleatorios Y no tiene un final como tal Hasta que no pierdas Tengo entendido O sea Es ir avanzando Ir sobreviviendo Ir gestionándote los recursos Aunque los gráficos parezcan de Esmeralda En ciertas partes Vale Esmirgol Chip away No sé qué me ha metido Ni quiero saberlo ¡Oh! Leni Qué bonito Vale Más cosillas por aquí Qué larga esta ruta ¿No? Un Zubat ¡Ojo! 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 Se puede venir el equipo De Team Rocket De una De una Igual estoy gastando Muy alegremente aquí Pokéballs y cosas Pero bueno Esto es complicado Porque va a ser muy difícil Evolucionarlo ¡Ojo! Le puedo llamar Crobat Fuerte Vínculo Si queréis Si hay aquí La I esta rara A ver Porque este de normal No lleva mote tampoco Pero creo que no está Ese símbolo ¿No? No No está entendiendo nada Ahora no tendrá nombres A ver Por gilipollas ¡Ojo! Vale A pescar El Team Aqua Cuidado Es que Es que Joder Ahora ¡Mofa! Traigo confuso Vale No estoy confuso No Ahora lo puedo matar ¿No? Me cago Puta madre Traigo confuso Ah Me ha hecho mofa De hecho Mucho Meter reflejo Y ver Sacrificar a este Evidentemente Para meter el reflejo Y ahora Con lo que me queda Pues a Ver con qué Le puedo pegar más Pero ¡Wow! ¡Wow! Somos más rápido Lo bueno Es que aún así No le pido Si me mete algo de agua Será físico Digo yo Pues que le puede Algo especial Pero un golpe Lo aguanto Nah Le he sacrificado Pa' nada Le he sacrificado Pa' nada Pensaba que iba a tener Algo de agua Cascada O alguna cosa Tío Bueno Pues Hasta aquí llegó Magic Magic No Magic Es duro Es duro Es duro Eso Encima me hace un roto O sea Necesito Cosas especiales En plan Un tipo planta Interesante O alguna cosa Porque así no Vamos a mucha cosa Tiendas ¿Qué dineros Tengo? Cinco mil Tengo algo de dinero Uh ¿Está muerto entonces? Confirma Oh Desaparecen del mapa Loco O sea Cero posibilidades De revivirlo Directamente Desaparecen del inventario A ver que venden por aquí Ojo Como tal De estas Creo que ninguna Es muy allá Igual Return Pero bueno Pokeballs Ah Voy a pillar algunas Por lo que pueda pasar Yo que sé Y aquí Pociones Tal Claro Hostia Claro que Tengo pociones Y cosas para curar Tío No estoy teniendo en cuenta Muchas cosas De hecho En el inventario Que tengo Están por aquí Las mentas Mentita Fresh water Tengo bastantes Nada No voy a gastar Vámonos ¿Ya? Hostias Que viene el líder ya ¿No? Pues... Pues no sé yo ¿Eh? Hago predic Hace tiempo que no hago ninguna Está jodido Esto pinta feo Pinta feo esto La entrenadora de antes Nos ha destrozado Íbamos súper bien Y ahora de repente El líder aquí Allá vamos gente Petra Liza De suiza Cuidado aquí A ver En principio Soy yo más rápido Pero él Me mete Algo de tierra Y me hace mucho daño O de metal Cuidado Ahí está la sturdy A velocidad A ver lo que me hace Me puede pegar muy duro ahí ¡Oh! Perfecto Perfecto Facilito Vale Queda Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Recordemos que tenemos objetos Tío Que esto no es el Pokémon Team Rocket ¿Eh? ¿Me renta aquí una defensa X? Yo creo que sí ¿Eh? ¿Me puede meter un acuacolón? Si con la defensa X Algo de tierra lo aguanto 100% Una acuacola Habría que ver A solo le sube uno Vale Mordisco Vale Nada Cuidado No nos confiemos Que igual ahora Lo ha hecho Ya sabéis ¿Vale? ¡Uh! Se cae Rogido Vale Que cabrón Me quita la defensa Tío Vale Hay que cambiar de vuelta Que cabrón Tío Me ha quitado el El busteo Me está bailando Flamenquito ¿Me la juego o qué? Es que soy malo en defensa Justo Soy malo en defensa Justo Tío Que puto Me mete un Rocker Slade Que me destruye Me mata de una Nada O sea Aquí no tengo nada que perder Voy a seguir metiendo a Graveler Vale Ah no Parece que no tiene Nada de roca ¿No? El rocas No flinches Cabrón No flinches Cabrón Qué pesado Tío Fuera Joder Eso That escalator Quickly O sea Se prendió la huea Sudogudo Este puede tener algo de planta El cabrón Como tenga algo de planta Estamos fuerísima Escúchame Creo que solo puede tener Mazazo Verdaderamente Y por nivel No debería Ya tengo que jugar Como tenga algo de planta Voy a denunciar a Marcus Pekazeta Por su vídeo Hablando de los Pokémon Que deberían cambiar de tipo Vale Bien Menos mal Que no tienen ataques muy chetados ¿Eh? Y Shaggy Vale ¡Waah! Qué tensión Loco Qué tensión Bien Joder Ok Ok Flash Bien Gente Calma energéticos De una Tío No me la juego Ahora irme al fondo marítimo Ahí A que me Me venga Benito Mussolini Buceando ¿Sabes? Madre mía Tío Os lo juro que rojo fuego y verde hoja Pueden conmigo Esta música así tan gloriosa Tan como Triunfal Me toca una fibra muy Muy profunda No sé Aquí hay un objeto Uh Tumba rocas Es canto con gráficos de jóvenes Es verdad Son gráficos de jóvenes No había caído De verdad Sigo flipando con que Haya música de De cuarta gen Que ha salido antes La de 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 Luz Luz Y oscuridad Me meto aquí y ya está Oh ya está Hoy no he atrapado a nada Soy gilipollas Soy gilipollas Coarse No sé inglés Loco No sé la mitad de palabras Que están saliendo Qué cojones Joder Y es una cueva esto Estamos fuera Tenemos una mierda De equilibrio de tipos Horrible Que aquí ya me da mucho miedo De esta gente Tío Me van a sacar cosas Me sacan ahora un tipo Oh Pollito Por favor Que se suscriba Alguien Ahora mismo Que se llame Jordi Solo pido eso Para llamarle Jordi El niño Torchic No he visto ¿Qué dices? ¿Qué dices loco? Se está prendiendo la wea Es que me estoy quedando Me he quedado sin velozballs Es lo malo Igual la se ha gastado muy pronto Porque son Pokémon Más o menos fáciles De atrapar y tal En ver Es que es la reencarnación Loco Es la puta reencarnación Que evoluciona por felicidad Y en dos minutos ya Me ama al máximo Es él Esto ya cambia las cosas Este equipito ya Cuidadito Cuidadito El loto tío Por tipos me chirría un poco La verdad El roca este Que se repite aquí El rocas Tres ataques X Vale Pues nos vamos de aquí ya ¿No? Podría pegarme con esa de abajo Pero bueno Tampoco No sé Vamos bien Vamos bien Venga Oye, oye Volando Volando Aquí una tienda Tiendita Cambiamos alguno ¡Eh! Ahora que quería cambiarnos Esta El pelotudo Nada mío ¿Dónde está este pelotudo? Vale Ya está ¡Líder! ¡Líder! Se viene Se viene Esto es cinema Esto es cinema Se viene Se viene Se viene Hago predict también A ver Son un poco puntos gratis Porque básicamente Todo el mundo va a poner que sí Aunque yo no sé qué esperarme Sinceramente puede ser muy chungo De repente sin que nadie lo espere Y que alguien vote que no Y ya sabéis ¿No? Lo de siempre Pero bueno ¡Date baeo! ¡Uh! Norman Ursaring El de barbe Barbesito Cuidado porque En realidad No tenemos tan buen equipo Y están sacando equipo Que un buchetao Porque he venido aquí De modo Mega inconsciente Y claro Es que están sacando Pokémon muy chetaos Y nosotros tenemos Pokémon De primera evo ¿Sabes? Quiero decir Con calma Lo primero Es lo primero Una defensa X Y nunca viene mal Para este pelotudo Close Combat Se quema ¿Podría jugarme el Acrobat? Si me mete una imagen Que me borra el cartucho Y puede que tire imagen Es bastante probable Creo yo Que ahora no tiene Close Combat Sabiendo que con una imagen Me puede matar ¡Uh! ¡Uh! Soy más rápido ¡Uy! ¡Buah! Menos mal que no cambie ¡Loco! ¡Aguanta! ¡Uf! ¡Smoot! Se nos fue el otro tío ¡Se nos fue el Ani! ¡Se poco es poco rap Que había De verdad! ¡Joder tío! ¡Qué pena! Era una promesa Muy interesante El otro tío Pero poco podíamos hacer De hecho Le vi bien la jugada Menos mal que no cambié Así te lo digo Por suerte Era un Pokémon Que repetía tipos y tal Así que bueno Creo que debería morir sin problema Se bajó la defensa y tal Vale ¡Qué mal! ¡Madre mía! Eso es muy cheto Es miro Verás tú Verás tú Debería quitar ¡Joder! ¡Escudo real! Estaba a punto de tirar Confuse Ray O sea no he hecho caso ahí A mi instinto Por desgracia Debería Voy a sacar a Kraquito Por si acaso Cerca ¡Oh! De una Vale Fuera Pensaba que iba a tener Spora Y cosas así Girafari Joder Ha empezado con toda la carne En el asador O sea lo peor Era al principio Daría bueno Un asiquito más Creo 120 A ver Bien ¡Vaya pollón! Pero que pollazo Ha sido ese Mis vecinos Tienen que Ser muy felices Escuchando Me gritan ¡Vaya pollón! ¡Qué cojones! ¿Vale? Smackdown Aguanta ¡Critico! ¡Critico! Vale ya está ¡Waar! ¡Qué combate loco! Duro eh Duro Ese Ursaring de primera Ya me estaba haciendo Temer lo peor Sinceramente Yo digo Después de esto ¿Qué coño? Me va a sacar Si este es el Mad Devil Que tiene ¿No? Ok Tenemos tres ¿Será el objetivo Conseguir las ocho medallas? Tenemos tres ya eh Vamos a Saltarnos esto Si podemos Y A ver ¿Qué tenemos por aquí? Calm Gloomy Me gusta esta Voy a pillar esta Por los nombres Joder Dime que es la de ¡Está nevando! ¡En una cueva! Nivel 38 Ya ¡Qué rápido va esto! ¡Va a evolucionar ya! Ya tendremos un Blaziken Nah ¡Qué guapo! ¿Y este sprite ¿De qué juego es? Este sprite Es como fanmate eh No me suena que sea De ningún juego Puede ser de Cuarta Gen o algo Puede ser Heavyballs Hay que atrapar algo eh ¡Dragon Claw! Joder Pal Dragonite ¡Oh señor! Déjeme ¿Estaba Magno? ¿He visto a Magno por ahí? Ah no Un Team Magma Vale Necesitaría atrapar algo La verdad O sea Vale pues nada Parece que no sale Nada muy Muy ilusionante Preocupante Porque Va a venir el líder Ya otra vez Va a venir otra vez El puto líder Y me va a destruir Pero bueno ¡Pensaba que era guillotina! Oye Este juego puede ser De lo más guapo Que he jugado de Pokémon eh Está muy divertido Es muy divertido Tío Es un inventazo Y ya va a ser el líder Es que necesito algo Por favor Algo Algo Es que no tío Es que más roca no Y el Missile no puede evolucionar Vaya mierda De Pokémon me han salido Te lo juro A la que hay que entrar Sí o sí ¿Qué dinero tengo ahora? Joder ¿Cómo cuesta ganar dinero En este juego tío? Estamos jodidos eh Nada Tendría que haberla atrapado Aunque sea para hacer vuelto La verdad Creo que le he cagado eh Literal que ahora Como me saquen de primeras Algo tipo el Usaring de antes Me puede barrer eh O sea Esto Esto sí que va a ser Chungo de cojones Aquí sí que lo veo complicado A ver Como tal No es mal equipo Lo que pasa que es muy desequilibrado Aquí me Me de Como venga galano O algo así O pluvio ¿Te imaginas? De líder Hielo agua Nos despedimos eh Y encima Va a estar galano Espero que no toque ahora Ahora La que mejor me vendría es Érico No me vendría mal Tengo dos voladores Pero bueno Con Graveler y tal Podemos hacer cosas Tampoco Sí Supongo que Tiene que ser uno de joven Por cojones Vale va A ver ¡LLUEVE! Como tengo un Lanthorn Estoy fuerísima Loco Como tenga un Lanthorn He perdido No tío Y no le he puesto Drill Run Y no le he puesto Drill Run Y el campo eléctrico Estoy fuera Y... Nah GG GG A ver Nah No puedo No puedo Va a morir gente segurísimo O sea Joder Es que sois un normal Porque no he atrapado más bichos Tío Pero es que salía basura ahí ¿Sabes? Nah Vamos a rezar porque ahora tira eléctrico Y ya está Pero A ver Si ahora tira eléctrico Le puedo matar Bien Terremoto lo mata No me quemes con escaldar Vale Doble protect En serio ¡Oh! Vale Nos quitamos a Jolteon Igual no me puede tocar ¿Eh? Igual no me puede tocar ¿Eh? Ha hecho protect Ha ido doble Y ha cambiado No tenía nada de agua No me creo que me vaya a salvar Esta situación No me creo que me vaya a salvar De esta Electrode Seguimos Reflejo Qué cabrón ¿Vale? Raichu Este puede tener Grass Knot Qué cabrón Tío Me la juego ¡Fake out! ¡Hijo de perra! Me la voy a Voy a tirar una poción Por si tiene Grass Knot Bueno a ver La Sturdy Sí O sea si yo ahora meto la Sturdy Y él me tira hierbalazo Se regenera ¿No? La robustez Debería Lo voy a hacer Por si acaso O sea Si no lo tiene Puede estar hecho ¿Vamos? ¡Favor! ¡Favor! No tiene No tiene nada con lo que tocarme Está haciendo el idiota No tiene Bueno igual ahora hace escaldar Y me mata ¿Sabes? Pero ¡La reencarnación! Es que cada vez asciende más Empezó Golem desde lo más bajo Siendo la mayor purria de la humanidad Acabó la edición Team Rocket Siendo a la altura de los dioses Y ahora ya es un dios mayor ¿Sabes? Nah Esto ¿Qué pasa? ¿Que en este juego Aciertan siempre las doble protex? ¿O qué? ¿Cómo va? Fake out Voy a hacer la misma No me fío una mierda Gasto pociones a lo tonto Pero bueno Tira fake out ¡Madre! Pero ¿Qué deidad es esta? Por favor Pero ¿Qué 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 escándalo? Cuidado con las protex Me las está estaleando Va a tirar protex ahora ¡Joder! Y ahora lo fallas cabrón Ahora va a tirar protex Me las está estaleando tío Ahora le pego Ya está ¡No me lo creo! Ya ni tira En verdad Porque no tenía nada de agua A ver Si lo tenía Si tenía algo de agua No me ha tocado No me ha puto tocado Si tenía algo de agua Aún así le metía el terremoto Y lo mataba Porque el ball switch Se lo he leído Tenía la robustez O sea se podía hacer Se podía hacer Teniendo objetos curativos Y tal Pero nos ha salvado El culo Graveler De una forma Vamos Sin él Imposible 100% Este combate Ya te lo digo yo Que bien Que lindo se siente Robar A los que no Confían Vamos A ver Ahora nos quedaría Alana Que para Alana Más o menos Lo podemos tener Decente Con los Pokémon Que tenemos Nos queda ¿Quién más? Vito y Leti Nos queda Marcial Y nos queda Galano ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias por ver el video.